¡Bravo, Nicki! ¡Se la saben! Y dices que somos amigos ¡Hey! ¡No acuerdes! Y sé que piensas lo mismo Pero tú sabes disimular Es que como amigos me quieres eternamente O como algo más me olvidarías fácilmente ¡No! ¡No! No verías que no, no Si lo que quieres es huirme Intentes ya mentirme más Ya no Sabes que mientes ¡Sí! Mejor dime que sí ¡Sí! Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más Que a mí Te gusta estar conmigo Volarme y hacerme creer Que quieres ser más que amigos Pero te la juegas otra vez Y sé que como amigos me quieres eternamente Pero como algo más me olvidarías fácilmente ¡No! 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 No me digas que no ¡No! Si lo que quieres es huirme Intentes ya mentirme más Ya no Sabes que mientes ¡Sí! Mejor dime que sí ¡Sí! Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más Que a mí ¡Vamos! Tan, tan, tan no cambiará Serás tú quien se arrepentirá Alguien que hará lo que tú ames Te usarás en mentir Enamorará y te hará creer No puede vivir sin ti Para después dejarte ir No 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 me digas que no No Si lo que quieres es huirme Intentes ya mentirme más Ya no Sabes que mientes ¡Sí! Mejor dime que sí ¡Sí! Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más Que a mí Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más Que a mí